En platos para adelgazar, controlar peso para toda la familia, fijaos qué ingredientes más frescos es que dan muchísimas ganas de cocinar Ahí tengo unos pimientitos, chorrito de vinagre junto con el tomate simplemente para eliminar bacterias Los paso a una sartén, chorrito de aceite de oliva y sal Lavo bien unos espárragos con un poquito de vinagre, lo mismo Los pongo a cocer los tallos, ya habéis visto que solo he sumergido el tallo Mientras voy limpiando y troceando como más os guste, un solo millo en este caso Espalmamos un poquito y ponemos sal, ajo en polvo, orégano, un poco de pimentón Las especias que os gusten, es pimentón dulce, sobre todo si hay niños Sésamo, esto es un pan especial para rebozar Y ahora fijaos, solo con esto ya qué pinta Espolvoreamos nada, una gotita de aceite, ahí tengo todo terminándose de hacer Sal a los espárragos y ahora lo que es la guinda del pastel Papel transparente, gotita de aceite para que no se peguen Cascamos dos huevos, pizquita de sal Envolvemos, cerramos bien nuestro paquetito y nos vamos a cocer 4 o 5 minutitos Si queréis que la yema esté muy muy blanda, unos 4 minutos Y no le dais uno más y se queda intermedia como los he dejado yo hoy Los ponemos a cocer Tengo mis espárragos, mis verduras salteadas, el solomillo preparado Y fíjate qué pinta, qué plato más saludable, ideal para pérdida y control de peso